Contanos qué pasó con nuestro amigo Enuel. Hola, buenas. Bueno, desde México. Buenas noches. En México son las 11.58. Ya, ok. A ver si unos 15 minutos puede estar aquí. Mañana me toca trabajar. Ya, ya, ya. Saludos. Yo estoy en Díaz, Luis. Siempre es un gusto. Bienvenido. Antes de seguir adelante, un consejo a todos los que quieran ahorrar. No sigan a Demar Luis Joder porque Luis Joder les va a hacer comprar un montón de libros. Entonces, te agradezco por todas las recomendaciones de libros que haces. Las compro a cada rato. Entonces, además, es un poco complicado ahorrar para cositas, pero nada. Muchas gracias. Pues, ya hemos tenido llamadas, usted y yo. No sé si lo recuerda. Ya veo que usted trabaja. Sí, sí, sí. La cuestión es que le comenté al doctor Enuel que era peor lo que yo con Steve Lawson o esa vez de que llamó E.D. Hansi Rice. Entonces, pues, el doctor Enuel ya tiene costumbre de borrar mis comentarios. No le sigue el hilo. Y yo le comentaba porque el doctor Enuel me dijo que la justificación de E.D. Wright era una aberración y que muchos de ellos están en contra. Yo le comenté. ¿Cuál es teólogo? ¿Los teólogos que él sigue? ¿Los teólogos bajeros que él sigue? Y aparte yo le dije que eso es una falacia de autoridad, porque la verdad no está en la cantidad de cuántos teólogos digan algo. Y le dije qué calidad son los teólogos que están en contra. Yo le comenté que Douglas Carson actualmente no dice que Enuel está en una aberración. Le dije que John Piper en el 2018. Cambió. Y hasta donde yo tengo entendido, puedo estar equivocado, pero hasta donde yo tengo entendido, ese era el debate entre Piper y Wright. Ya venció Wright. Mu es otro. Mu también cambió con el evangelio cuando escribió Gálatas. Dice ese tercero, que Douglas Mu haciendo el primer comentario de Romanos estaba en contra. Luego hizo la de Santiago y Gálatas creo que también, pero creo que fue el de Santiago, si no lo recuerdo el comentario. Primero fue Santiago y después Gálatas y convenció. Convenció. En la nueva perspectiva no era lo que él pensó al principio. Y en la segunda edición del comentario de Romanos, que lamentablemente no sé. Bueno, yo lo veo en inglés. No sé si está en español, pero cambió. En inglés ya la segunda también cambió. O sea que y eso yo creo que Enuel, y si Enuel está viendo, bueno, puedes entrar también. Venía a defender por qué esta gente dice que vos estás equivocado. ¿Por qué él? Depende de que él dice que muchos teólogos, pero a ver, ya dijimos Carson, Mu, Piper, que son teólogos conservadores, que al principio estaban recios, pero terminaron, no digo que asistiendo a Wright en todos los puntos, pero dándole la razón en cosas sustanciales. Entonces, ¿quiénes son los únicos que llaman a Wright hereje? MacArthur, Sproul, y no me parece que llamen a Wright con ese... Es que la palabra hereje es algo muy peligroso, es algo muy fuerte. Y yo no creo que N.G. Wright sea un hereje ni James D.G. Dunn. Pues tengo otro hombre que viene a la mente. Ah, pues aquí. Y otra recomendación tuya. Sí, pues, el Paul and the Gibb, John Barclay. Este lo compré porque usted lo dijo. Ahí aquí lo tengo yo también, John Barclay. Entonces, John Barclay es el de... ¿Cuál es el decano de la John Margaret? Ahí sale atrás, ¿dónde él es? De allá de Inglaterra. Lightfoot, Professor of Divinity. Lightfoot, Professor of Divinity. Sí, y también, pues, la otra vez el mismo doctor Anuel confundió a este Barclay, este yo me acuerdo de Barclay, con otro, ¿verdad? Si no lo recuerdo. Es que yo no... O sea, yo le dije en una llamada a usted que mi... O sea, yo ya tenía problemas del calvinismo precisamente por Ken Wilson. Pero cuando analizo Romanos 9 con los lentes de la nueva perspectiva, se me derrumbó totalmente el entendimiento calvinista del pasaje. Ya no lo podía sustituir porque comencé a conectar puntos. Y más con el capítulo 9, capítulo 11. Cuando dice, 9, 14, el 18, que Dios quiere tener misericordia del que en él quiere tener misericordia. Pero en el capítulo 11 dice, quiso tener misericordia de todos. Y en la nueva perspectiva dice que la salvación no es únicamente restringida a Israel. Y si Dios quiere tener misericordia de todos, incluyendo los gentiles, Israel no es nadie para reclamarle a Dios de eso. Y eso cambia totalmente mi perspectiva calvinista de Dios quiere misericordia sobre los que él eligió nada más. Y ahí se me cayó el calvinismo. Y Mu sigue siendo calvinista. Don Carson sigue siendo calvinista. ¿Cómo se llama? John Barclay, que es de la iglesia anglicana. O sea, que son con tendencias calvinistas. O sea, que son calvinistas los que están diciendo lo que hay. Por eso, yo no sé por qué Noel dice eso. Por eso le digo, yo invito a Noel. Algún día podemos hablar de eso. Él puso a Wilson Medina a hablar acerca de la mujer. Pablo Wilson Medina, que nunca leyó los artículos que yo traduje. Eso para mí es un escándalo. Si no has leído, entonces no hables. Solo porque no te parece. Con todo respeto a Winston, pero Winston hace tiempo hizo como que unos comentarios en YouTube tratando de derrumbar este libro. Pero yo me convencí porque este libro no es nada a comparación de la tesis original. No, no es nada. No es nada. Yo quisiera comprarlo. La tesis de Alemania viene de Wundt. O sea, esas cosas valen como 150 dólares. Sí, aquí está muy, muy... Yo digo que muy resumido para los que están interesados, pero no se compara a la tesis. Y en la tesis, pues, Ken Wilson toca temas más grandes aún. Entonces, yo cuando vi que Winston me quiso hacer como que una refutación, yo me quedé con mucho mal sabor de boca porque no me llenó. No, claro, pues, claro. Tiene un número de diferencias que destrozan al tulip, dice. Exacto, bueno, ahí está la cosa de Michael Bird. Es cuatro puntos. Sí, cuatro puntos también en Rilly College. Son cuatro puntos. Yo soy calvinista, pero igualmente leyendo la escritura, con mayor cuidado tengo muchas dudas, dice. JTC, JTC. Y aquí destroza el tulip antes de surgir el tulip de Gorgalba. Y aquí dice, caída significa para darse la gracia al señor no creer. Bueno, depende, ¿va? Depende de lo que cada quien va a creer allí. Caída, sí, cayó porque para ellos ya cayó. Ellos ya lo borraron. Ya lo borraron. Y como dijo el presentador del canal ese allá en Dallas, vamos a orar por él, pero ya lo borraron. Ya borraron todo. Steve Lawson dejó de ser persona prácticamente en los círculos macarturianos. Al menos en la página de TMS. Grace to you, no sé si aún, pero ya en su... El hombre está desapareciendo por todos lados. Ah, ya no voy a... TMS. ¿Bear es calvinista? Pues ni modo, sí. El anglicanismo, los 39 artículos de la religión cristiana son calvinistas. La inglés anglicana es calvinista. Si no sabían, pues lo siento. O sea, y bueno, entonces ¿qué le dijiste a Anuel? ¿Él interactuó con vos o simplemente borró tus comentarios? La primera vez que le comenté eso fue... Ya tiene meses. Y lo borró. Y hoy, un video y le volví a comentar lo mismo. Y me lo borró. Le vuelvo a escribir, me lo borró otra vez. Entonces, este... De hecho, lo que tuve que hacer fue escribir One Word. Lo copié y lo comenté. No como un comentario directo, sino en una respuesta de otro usuario. Ahí lo puse. Y eso no lo puedo borrar. De hecho, se busca en... A ver, creo que todavía sigue ahí. Puedes compartir pantalla si querés. Es que me conecté al teléfono. Ah, el teléfono. Y también es como se llama... Tienes un... ¿Cómo se dice esto? Un ventilador, porque se oye como que está con viento. Como que se baja en un avión. Ah, si quieres lo... Sí, quítalo por un ratito. Porque parece que eso es lo que nos diga bien. Ok. Ok. Sí, Ray también es calvinista. Porque ellos son anglicanos. Los anglicanos son calvinistas. Pero, una vez más, mientras José arregla ahí lo que él tiene que arreglar, yo crecí calvinista. A mí me crearon calvinista. Y por eso es que yo, este calvinismo, este neocalvinismo, que eso lo quiero... Quiero hacer un video acerca de cómo definir todo esto. Es otra estirpe. Es totalmente diferente al calvinismo con el que yo crecí. Con el que Michael Baird conoce. Con el que Enti Wright conoce. Es otra clase de calvinismo. Dice aquí, Karina Zulema de Luca. Dice, el hombre te puede borrar, pero eso no importa. Importa solamente lo que él ya dice. La gracia restaura, no borra las doctrinas calvinistas. No son quienes. Restoran, es el señor. Sí, pero aquí viene todo eso. Y eso no... Decirle eso a Mac. Mac se va a reír de vos. Arrancar el artículo que le dio el oso en la Biblia. Es que mi problema con ese tipo de comentarios, cuando se llama Enti Wright hereje, es de que lamentablemente, una cosa es ser virtuoso y otra cosa es ser famoso. Una cosa es ser erudito y otra cosa es ser mediático. Y cuando vienen personas que en Latinoamérica los endiosan diciendo que el 5% de ellos vale más que todo el evangelicalismo. Si ellos dicen que Enti Wright es un hereje, pues la persona se predispone a todo lo de Wright, es una herejía. Porque no él dijo que en cuanto a la transfección Enti Wright es bueno, pero lo demás tiran a la basura. Entonces, a mí eso... Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, hasta le hicieron un video de eso, de que como una persona de su rango, porque no él es doctor en ministerio, eso es lo que pasa, no es doctor en teología. Pero aún un doctor en ministerio sabe lo que Enti Wright es. Y Enti Wright es el teólogo vivo más grande ahorita. De hecho, sí, porque de hecho yo hace poco busqué en internet, puse cuáles son los teólogos actuales más relevantes y Enti Wright salió número uno. Sí, Enti Wright, y como conservador, los liberales detestan Enti Wright, lo odian. Es que yo no sé por qué le dicen hereje a alguien que se echó a todo el seminario de Jesús. O sea... Él solito, él solito se le echó. Él solito se le echó, entonces... Y eso es lo que dice Noel, él dijo, yo vi eso, ah, eso es bueno para eso, pero lo demás no nos sirve, tiren los libros. Y me acuerdo que... Roby Rosado hizo un video con respecto a eso, de que no se puede hacer eso. Yo creo que tenés tu... Ahí está, vamos a ver, sí, está haciéndose feedback demasiado esto. Ok. ¿Querés decirnos algo más, entonces? Pues, ¿ahí sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Yo salía, me estaba haciendo feedback. Sí, perdón. No, nada más, esa es la cuestión de que no llamemos a Enti Wright hereje por tener un nuevo, una nueva, ¿cómo lo puedo decir? Un enfoque. Es que no sé cómo decirle novedoso si siempre ha sido eso lo de la Biblia. Es que le dije a Noel que volver a las fuentes no es la reforma ni los reformadores. Entonces, volver a las fuentes es el judaísmo del segundo templo del siglo I. Y sobre eso hay que comenzar a escarbar para ver qué conceptos es los que Pablo y Jesús mencionan. De hecho, otra cosa que también ya mandé a pedir es la de... Por su culpa. Es la de este... La del pseudopígrafe del Nuevo Testamento, de este... ¿cómo se llama? Charles Worth. Se me fue el nombre. Sí, Charles Worth. Ajá. Los dos tomos y también el apéndice. Ese es el apéndice. Ese es el que quiero. Porque, por ejemplo, en el Nestle Allen 28, pues ya ve que tiene los... Tiene, ¿cómo se llama? Las referencias. Pero pues no se comparan a la del apéndice de ese autor, donde ya va citando la literatura judía. Entonces, ahí estoy emocionado. Estoy ahorrando un poquillo porque sí. No están baratitos, pero pues sí valen la pena. Bueno, aquí tengo la literatura judía intersegmental. Estoy viendo el libro. Estoy viendo el libro que, dicho sea de paso, pasé la clase. Pasé la clase en mi universidad. Y miren, voy a caer tu micrófono porque lo que yo hablo se está metiendo. Hay un feedback. Lo que pasa es de que yo no sé, Enuel, yo sé que Liberty estudia en Judésimo Segundo Templo. Yo he visto, yo me he metido a ver, y tiene buenos profesores ahí. Yo no sé por qué, Enuel, quizás en el track que él hizo no vio eso o no le tomaron importancia. Pero en cualquier universidad van a estudiar. Ellos también no les gusta que hablemos de Jesús histórico. Pero ellos creen que Jesús histórico es algo liberal porque han ido a Piñer y todo eso. Pero no se dan cuenta de que el Jesús histórico nosotros lo hablamos porque queremos defender al Evangelio, lo que está escrito ahí. Mientras que Piñero, yo sé que otros, pero Piñero no es tan así, es 50-50. Hay otros que sí rechazan todo lo del Jesús histórico. Pero la idea del Jesús histórico, que el otro año lo voy a enseñar de vuelta, es de que veamos las fuentes y entendamos por qué Jesús hace lo que hace, dice lo que dice. No es como, yo creo que ellos tienen todo una comprensión muy errónea, muy fuera de lugar, muy desfasada de lo que ellos dicen. Pero bueno, eso se arregla fácilmente leyendo. Sí, de hecho, el señor Antonio Piñero, que merece mis respetos, quizás sea agnóstico, pero una cosa es lo que él puede aportar. No estoy de acuerdo en todo, no estoy de acuerdo en su helenismo de Pablo. Creo que este Davis con Paul y Rabbinic Judaism, ya creo que ese libro podría ser una contrarreputación de Piñero, ¿no? ¿Usted qué piensa? Piñero oscila entre, hay veces, cuando, en una vez que hizo el seminario de Enoch, que yo soy parte de eso, él ahí habló, ah, bueno, ahí sí habló que el judío es Jesús, pero hay veces con otra gente habla del helenismo, entonces se cambia cada rato, entonces yo no sé dónde ubicar a Piñero, Davis fue, hasta donde yo sé, el suegro de E.P. Sanders, él fue el que, ¿cómo se llama?, que introdujo de vuelta todo esto del rabinismo de Pablo. Entonces, hay unos loquillos por ahí, y yo digo loquillos con cariño, pero son locos porque quieren matarle la fe a uno. Ellos niegan que Pablo haya sido fariseo, y yo se lo mostré a este Jacob, miren, porque hay gente que no hay que despertar su tiempo. Jacob quería que yo debatiera con él, entonces yo, debatir con Jacob con respecto a si Pablo era fariseo o no, es como debatir si el aire lo necesita mi cuerpo. Eso no hay vuelta de hoja. Y le mostré que han sacado, los mejores eruditos judíos han sacado, que Pablo era fariseo, que Pablo era fariseo. Entonces, Jacob no es erudito, él sabe hebreo, yo primero dios el otro año, voy a perfeccionar mi hebreo, pero él sabe más hebreo que yo, pero el hecho de que alguien sepa hebreo no quiere decir que sepa la fuente, que sepa cómo dominarlas. Y hay otra gente que no cree cómo es. Entonces yo creo que Piñero es buenísimo, pero a veces, como digo, cambia, a veces se pone, a veces no se pone de acuerdo. Pero como le dije yo a Carlos Blanco, Piñero, de lo que tenemos de habla hispana, es de lo merosito que tenemos. Y es alguien que, y él siempre habla de su maestro, Diez Machos. Ese hombre fue el que descubrió el manuscrito Neofiti. Ese hombre, esa es la talla de la gente que estamos hablando. Diez Machos, García y Piñero. Y García y Piñero aprendieron de Diez Machos. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. Es cierto, alguien me lo dijo. Esto no lo dije yo. Yo no sé, José, abrí tu micrófono cuando ya termine hablar. Se prefiere muchas veces estudiar con los españoles. Yo ya solo falta hacer mi tesis. Yo he estado en España ya. Yo desde los 10 años no había estudiado en español. Desde los 10 años nunca más. Tuve una clase en español hasta ahora y fue a nivel máster. Y sí, Sandra, sí, Sandra, que den like. Den su like, por favor. Los españoles saben. Los españoles están a nivel de los ingleses y en ciertas cosas como en arqueología quizás hasta les pasan. Yo he quedado, porque yo he tratado de estudiar en Latinoamérica. Desgraciadamente en Latinoamérica hay seminarios que aún creen que Bullman es lo más nuevo. Por ejemplo, dan una clase teología contemporánea. ¿A quién ponen? A Bullman. Por favor, eso ya pasó. Entonces, en Latinoamérica aún están queriendo eso. Mientras que en España, eso ya quedó muy atrás. Se tiene que estudiar como parte de la historia de la exégesis, como la historia de la teología. Pero no es teología contemporánea. Eso ya pasó. Entonces, me he dado cuenta que en España, tanto católicos como algunos evangélicos, están años luz. Están a la par con los gringos y con los ingleses y con los alemanes. Mientras nosotros en Latinoamérica, nos gusta estar hablando de otras cosas y nos gusta estar viendo los dientes del gallo. Pero para terminar esto, ¿por qué hay que hablar de estiloso? ¿Algo más, José? Sí, aquí seguimos con Bullman, Mothman, este, aquí se me fue el otro, Gajeman. Yo digo que sí tienen su valor. Como usted mencionó, histórico. Si aportan, o se deben de estudiar para ver cómo es que su pensamiento moldeó cierto sistema teológico en su tiempo. Pero ya estamos muy desfasados. Es que Europa está avanzado en muchas cosas. Y en Latinoamérica es indispensable saber leer inglés. Porque si uno no sabe inglés, se queda atorado. No va a poder avanzar. Yo no me concibo doctores en teología por seminarios no acreditados en Latinoamérica, que son doctores y no saben leer inglés. No puedo. Exacto. Y es importantísimo. Bueno, quiero comentar aquí esta cosa. El saber más a fondo cosas ayuda en la salvación. Esa pregunta está mal planteada. Porque la salvación ya está hecha. La salvación ya está hecha. O sea, que ahí lo que estás obrero de Dios, lo que estás evidenciando ahí, es que no entiendes lo que es la salvación. Ok. Quizás algún día podemos hablar más de eso. Ah, sí, sí. Dos cositas, ya nada más para irme. Dos cositas. También tengo que descansar, ya mañana me toca trabajar. Pero dos cositas. La primera. Regresando con Enuel. Es que el doctor Enuel decía que Robert Cara con su libro Quebrando el fundamento del apóstol Pablo era lo que reclutó la nueva perspectiva. A los que estén interesados pueden buscar a Tim Harrington. Y Tim Harrington desbarata los argumentos de Cara y los destruye. Y yo le comenté eso en un video y me lo borró. Entonces, Tim Harrington es una buena opción. Está en inglés, pero vale la pena. Bueno, entonces él es un buen autor. Y segundo. Adelante. No, 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 sí, sí, sí. Bueno, la segunda cosita. Ahorita que me quedé con esa espinita, ya para no quitarle mucho tiempo. Pero dijo que Pablo era fariseo. Tengo de acuerdo. Yo, leyendo a Wright, yo creo que sí era chamaita. Ese es el argumento. Si era chamaita o si era de Ginel. Bueno, es que alguien de una cierta alianza se burlaba diciendo que Pablo, porque Pablo dice que estudió por influencia de Giliel. Está bien, está muy bien. Pero cuando vemos la actitud de Pablo, ahí es mi opinión. Ahorita me puede corregir sin problema. Cuando yo veo la actitud de Pablo, yo veo una actitud que se asemeja con alguien chamaita. Cuando Pablo dice que estudió con Gamaliel, y ya conocemos toda la influencia de Giliel. Eso no quita que posteriormente Pablo haya podido tener contacto con chamaitas y él haya podido adoptar esa perspectiva. Yo comencé siendo dispensacionalista. Y hoy en día, no porque yo dije, no, pues yo estudié en Dallas o estudié con tal teólogo. Hoy en día tengo que extender el mismo pensamiento. O sea, yo no veo un problema ahí en que Pablo haya cambiado de Iliel a chamaita. ¿Por qué? Porque Pablo pudo comenzar sus estudios. Y bueno, ya sería meternos en la vida de Pablo, que es un tema largo. Pero Pablo pudo haber tenido influencia de Giliel a través de Gamaliel. Pero posteriormente haber adoptado una postura radical chamaita. Porque esa es la actitud que veo de Pablo. Tratando de establecer la ley. Bueno, para reforzar tu punto con respecto a eso. En el Cenedrín habían tanto seguidores de Giliel como seguidores de Chamay. Estaban juntos. No era eso, ese odio que ahora tenemos aún entre evangélicos aún. No, ellos podían convivir juntos y podían diferir juntos. Y podían vivir juntos. Pero nosotros somos los que no podemos hacer eso. ¿Qué es José? Bueno, muchas gracias por el tiempo. Y un saludo a la distancia de México-Australia. Esperemos alguna otra ocasión seguir intercambiando comentarios que siempre son de edificación. Y ya no recomiendo, porque va a ser que mi gastera hagas. Ya voy a recomendar el mejor introducción al estudio de Pablo en general. Este fin de semana voy a hacer el video, así que... Pablo le dice que es el business of God. Dice, ¿qué fuentes tienes José para ese caso? Dice, no sé por qué está... Te está preguntando de las fuentes, no sé de cuáles. ¿Cuál caso? No sé. ¿Y cómo podemos estar seguros de ello? Dice, obreros de Dios. Dice, no sé lo que está diciendo aquí. ¿Qué fuentes tienes José para ese caso? ¿Y qué fuentes? Vamos a ver aquí, alguien me está escribiendo por... Ya, ya, ya. Ya nos fuimos siempre a los libros. Estamos hablando del Oce y nos fuimos para el libro. Vea. No sé. ¿Qué fuentes José y cómo podemos estar seguros del caso? No, 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 no. No sé de qué caso estar hablando. Creo que se refiere a la postura sobre que Pablo era chamayita. Ah, uno llega a esa postura leyendo literatura del segundo templo. Así de fácil. Así de fácil. Uno, si no lees, y le voy a enseñar una cosa... Espérense, le voy a enseñar. Ya van a ver aquí la... Ok, mírame cosas, mírame. Otro libro para más fregar. En el seminario, ahí en la universidad, nos hicieron leer, 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 hasta decirnos acerca de todo esto. Literatura judía intercestamentaria. Floritrino García Martínez, es el que le decía yo. Miguel Pérez Fernández. No me acuerdo. Aquí, todo esto nos hacen leer. Por eso es que hablamos con conocimiento causa. No hablamos por hablar. Dice aquí, hermanos, es mejor tener poca teología y vivir en poca teología que tener mucha teología y no vivir. Sí, eso nadie te lo está negando, John Piero. Eso nadie te lo está negando. Pero si a mí me gusta. Pero si puedes vivir las dos cosas, si puedes tener mucha teología y vivir esa entidad, pues mucho mejor. No hay como se llama. No hay problema con ello. Bueno, saludos a todos de México. Ok, sigamos con el tema entonces. Gracias, Josué. Ojalá que no él te deje hablar. Y si algún día no él quiere hablar acerca de Pablo, aquí está bienvenido. Aquí vamos a hablar. Vamos a hablar los temas. Yo tengo toda una serie. Yo no sé si la viste. Toda una serie con hasta tocando los versículos y todo eso. Cara. Cara. Por eso le digo yo a todos y lo vengo pidiendo ya meses. Demen la reseña. La reseña en un en una revista indexada de otro erudito donde diga que cara hace lo que ustedes dicen que hace. No la he encontrado. La he buscado. No he ido a Ridley. Tampoco tengo que ir en estos días. Voy a ir a buscar allá en la data base de Ridley. Quizás ahí está. Pero pero si es una buena reseña, me va a salir aquí en Google Scholar, porque en Google Scholar también o en Google Académico y te lo va a sacar. Y si no lo saca y si la he buscado en Sage, que es aquellos que saben Sage, Sage, Sage es donde se encuentra todo. No lo he encontrado tampoco ahí. Entonces, si alguien me la puede dar, capaz que se puede considerar. Pero si no, si no pasa esto, quiere decir que ese libro se escribió y no se tomó en cuenta. Que eso pasa. Desgraciadamente esas cosas pasan en la vida. Verdad, pero que me vengan a decir que esto, esto destruyó esto, destruyó lo otro. Tienen que igual como dijo obrero, obrero Dios para decir que no era fariseo. Ah, para decir que Pablo no era fariseo. Bueno, eso hay que preguntarle a eso lo que quería decir este obrero Dios. Eso hay que decirle a la gente que dice eso, que Pablo no era fariseo. Ok, pues, Josué, mucho gusto. Sí, hermano, mucho gusto. Ahí puse en el comentario los links de Tim Arrington, que reputa a cara, ahí en el chat. No sé si ahí lo puede ver. Y yo no dije que Pablo no era fariseo. No, yo dije que podía tener tendencias chamayitas por la evidencia que ven en el Nuevo Testamento. Para el hermano, me dijo eso. Bueno, hermano. Ok, bueno. Buen día.